Estamos en Escuela Sabática Universitaria, gracias por acompañarnos una vez más en las transmisiones de estos repasos de lección. Y bien, estamos comenzando un nuevo trimestre en el cual sin duda tendremos nuevos aprendizajes para nuestra vida cristiana. El tema principal de este trimestre es acerca del libro de Santiago. ¿Qué lecciones Dios nos quiere dar a través de este libro? Santiago. Bien, estamos en la lección número dos y en esta lección vamos a aprender o vamos a hablar del tema principal que es cómo desarrollar o cómo perfeccionar la fe. Este es un tema muy importante, sin duda, para nuestra vida cristiana y fe para aquel Dios que todo lo puede y que todo lo es. Y ahora les invitamos para que nos sigan acompañando en nuestra página escuelasabaticaniversitaria.org. Donde pueden dejarnos sus comentarios, sus aportaciones o algún punto principal que a ustedes les llamó la atención de esta lección. Y bien, nos invitamos a que sigan esta transmisión y que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Estamos en el repaso de Escuela Sabática Universitaria. Estamos en la lección número dos y sean todos muy bienvenidos a este repaso de lección. Y bien, estamos comenzando un nuevo trimestre en el cual vamos a obtener muchas enseñanzas para nuestra vida en Cristo. Mi nombre es Leidy Anahir Jiménez Flores, soy del estado de Zacatecas y es un privilegio estar aquí. Y bien, ahora voy a pedir a mis compañeros que se presenten. Mi nombre es Lucas, vivo aquí en la Universidad de Montemorelos, vengo de Argentina y soy maestro en la Escuela de Terapia Física. Mi nombre es Samira Gil, soy estudiante en la carrera de Comunicación y Medios y soy originaria de Puebla. Mi nombre es Daniel Ortiz, estoy estudiando en la carrera de Comunicación y Medios y nací en Texas. Ok, bien, gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Y vamos en el repaso de esta lección número dos, que tiene como título La Perfección de Nuestra Fe. Vamos a comenzar leyendo el versículo principal que está en Hebreos 12.2, que dice así. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el versículo principal. Nuestra lección tiene como título La Perfección de Nuestra Fe. Muy bien. Vamos a decir una serie de preguntas en las cuales vamos a comentar, vamos a dialogar. La primera de ellas es, ¿qué es la fe? De acuerdo a nuestra perspectiva, a lo que dice la Biblia o a lo que hemos vivido en nuestra vida cristiana. Bueno, para mí la fe es creer en algo que no ves, que sientes, pero que no puedes ver físicamente. Eso para mí es fe. Ok. Bien. Y, ok, algo que no ves, pero que... Que siento. Ok, que sientes. Muy bien. Que puedo sentir un apoyo, que puedo sentir una respuesta, algún llamado, alguna necesidad. Eso para mí es fe. Ok. No sé si han leído el libro de Encuentros. ¿Alguien ha escuchado de este libro? En este libro se menciona algo muy interesante en cuanto a la fe. En el capítulo que se titula Al pie de la montaña, el tema central es de la fe. Y dice lo siguiente, la fe verdadera está lejos de ser una actitud mental reconfortante. Es un acto de confianza absoluta en que Dios está de nuestra parte. Además menciona también que la aventura de la fe es una lucha constante contra los límites de la condición humana. Pero con la certeza de que la victoria es segura. En esta empresa, Dios no te garantiza librarte de ningún peligro, pero sí proporcionarte la fuerza para vencerlos. No podemos definir así en palabras literales tal vez la fe. Sí existen las definiciones. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de acuerdo a la Biblia. Pero también lo podemos definir de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido y a la relación que tenemos con Dios. Entonces, otra respuesta. ¿Qué es fe? Es obedecer en base a lo que tú conoces y la relación que tienes con Dios. Es apegarte a lo que tú crees, a lo que has, vaya, durante los años que vas creciendo, has aprendido. Y entonces, ser, es entregarle a Dios tus planes y dejar que Él dirija todo. Es obedecer. Para mí es obedecer. Es lo que yo creo. Ok. Muy bien. Y fe también es estar, en lo que yo creo, es estar dispuesto a la decisión o a la voluntad última de Dios. Cuando uno pide una súplica o pide algo a Dios, estás dispuesto a aceptar eso, ¿no? De que si la respuesta es un no, es no. Y esa es fe, porque tú estás feliz con esa respuesta de Dios. O si es sí, pues también. La lección, en uno de los días asignados, menciona en cuanto a la fe que perdura o a la fe perdurable. Se menciona también un versículo importante y que debemos de tener muy bien presente, que está en Mateo 5.12, que dice, Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos en medio de las dificultades, de los sufrimientos. Esto es difícil. Ahora, quiero que escuchen esto y vamos a responder estas preguntas para dialogar. Una cosa es permanecer fiel a Dios durante las pruebas. ¿Todos, como seres humanos, hemos probado? Sí, todos. Claro, ¿no? Todos. Es decir, no perder la fe, sino aferrarse al Señor, aún en los peores momentos. Pero se nos dice que no debemos, perdón, que debemos alegrarnos en nuestras pruebas y en nuestras dificultades. ¿No es pedir demasiado? Después de todo, a veces puede ser muy difícil mantenerse fiel en las pruebas. Pero, ¿regosijarse en ellas? Entonces, ¿cómo podemos aprender a alegrarnos durante un momento de dificultad, de sufrimiento? Bueno, yo te puedo poner un ejemplo. Cuando muere alguien, es una prueba muy difícil. Pero tenemos una creencia, tenemos una fe que vamos a poder volver a ver a nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo puedes tú explicar un dolor tan grande de que si es tu padre, si es tu madre, si es tu mismo hermano, o alguien muy cercano a ti? ¿Cómo puedes explicar tanto dolor que tú tienes? Entonces, ahí es donde entra la fe, ¿no? Para poder creer que en algún momento va a venir Jesús y lo vamos a poder ver de nuevo. Entonces, para mí eso sería como un momento de dificultad que nunca lo he vivido, pero yo sé que va a llegar el día en que yo tenga que vivirlo. Y no sé, o sea, ahí es donde... ¿Cómo regocijarte, no? Sí, exactamente. Es donde Dios me va a probar y me va a decir, Samira, ten fe en mí, porque yo tengo una promesa. Que yo voy a venir por segunda vez y vas a poder volver a verlos. Entonces, eso. Tomando este tema un poquito a la ligera, podría sentirse como que es un acto de masoquismo. Ponete contento cuando te está yendo mal o cuando tenés un problema. Y como seres humanos, a nosotros no nos gusta sufrir. O sea, evitamos el dolor lo máximo que podemos. Entonces, en este momento Dios nos dice, en su palabra, tenés fe en mí y ponete contento cuando tenés dificultades. ¿De qué manera puedo lograr eso? Si siendo que ya mi naturaleza es tratar de evitar el dolor. Entonces, uno de los enfoques que podemos tener y que realmente cuesta, solamente por medio de la práctica y la experiencia podemos, digamos, desarrollar esto, es, en vez de focalizarlos en el dolor que estamos sufriendo, o en la prueba que estamos sufriendo que nos genera dolor, focalizarnos en el futuro. Nosotros tenemos fe y tenemos la confianza de que Dios va a resolver nuestro problema. De una manera o de otra. Entonces, más focalizar nuestra mente en el pensamiento de que, imaginar, a ver, ¿cómo Dios solucionaría esto? Pensar en cómo Dios va a solucionar el problema, en vez de focalizarse en, uy, qué problema que tengo ahora. Ya sea la muerte de un padre, ya sea una deuda bancaria, ya sea un problema de amistades, cualquiera sea el punto de vista, nuestra visión tendría que estar puesta en el futuro positivo que tenemos la confianza y la fe y la certeza de que va a ser. Además, yo creo que es muy claro, bueno, podríamos decir que es de las maneras más claras de entender lo que es la fe, porque es, estando en una situación así difícil, es aceptar algo que no entendemos. En realidad no entendemos por qué está pasando. Quisiéramos poder entender, quisiéramos poder saber qué es lo que Dios tiene planeado, pero aún así es mantenerse, es mantener la, vamos a ponerlo así, mantener la calma, mantenerse fiel a pesar de no entender, creer a pesar de no entender por qué o cómo van a resolverse las cosas. Entonces, yo creo que es una mezcla entre lo que dice Lucas. La fe yo la veo como que es una mezcla entre información incompleta. Nosotros por un lado tenemos la información de que Dios quiere lo mejor para nosotros, lo dice en su Biblia, pero no sabemos de qué manera. Entonces tenemos la fe de que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, no importando ya sea el medio, o sea, lo que estemos pasando, ya sea que la solución sea algo que nos guste o no. Entonces, lo veo como ese objetivo con información a medias, pero que justamente es lo que nos da a nosotros la capacidad de desarrollar la fe y la confianza. Y esa fe va aumentando a medida que vamos adquiriendo experiencia. Esa fe va aumentando a medida que vamos adquiriendo experiencia. La experiencia con Dios. Ok, la experiencia con Dios. Experiencia y conocimiento. Claro, perdón, porque no puedes tener, por ejemplo, un niño no puede tener la misma fe que puede tener un adulto. ¿Sí? El niño puede creer ciegamente, pero el adulto, como ha tenido otras experiencias, a veces nos cuesta tener. Suele pasar, por ejemplo, con las personas que reciben la palabra de Dios y te dicen, ah, no, yo no creo a menos de que pase algo. A ver, que Dios me muestre una señal. Hay personas que realmente necesitan una señal y Dios se las da porque Él considera que sí, que si yo no le doy la señal, Él no va a creer en mi palabra. Pero hay personas, quizá, me ha pasado cuando era joven que yo ya conocía toda esta verdad, todo este conocimiento en cuanto a la Biblia, igual pedía pruebas, como pedían los fariseos. Yo ya conozco la verdad. Entonces, ¿para qué pedir pruebas? No son necesarias. Hay personas que sí necesitan. Hay diferentes tipos de fe. Niveles de fe, podríamos decirlo. Y una fe que, como lo que leía al principio, que va más allá de la fuerza humana, ¿no? Una fe en un Dios que va más allá de las expectativas humanas. Lo que decías cuando pierdes a un ser querido. Hace poco más de un año yo perdí a mi mamá. Y fe, fe ahí era un momento difícil, pero hasta ahora no entiendo qué es lo que sucedió, pero yo me sentí con una paz dispuesta a esa fue la voluntad de Dios. Se rogó, se oró, todo lo que un humano puede hacer en esas circunstancias es orar, ayunar. Y se pidió para que sanara. No fue así. Entonces, ahí hay una fe de que estás dispuesto a la voluntad de Dios. Y que, como dice Mateo, tu galardón es grande. Hay algo más. Y bueno, voy ahora a invitarles a que busquemos en Santiago 1, 5 y 6. Estos versículos voy a pedir que lo leamos. Y ustedes que están en su casa, lo lean. Y para que lo comentemos al regresar de esta pausa. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Bienvenidos una vez más a Escuela Sabática Universitaria. Recuerden visitarnos en nuestra página, escuelasabaticaniversitaria.org. Y bien, retomando el versículo Santiago 1, 5 y 6. ¿Alguien puede leerlo? Dice... Si alguno necesita sabiduría, pídale a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al otro. Ok. Primeramente, ¿en qué se diferencia sabiduría y conocimiento? ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? Bueno, el conocimiento es cuando tú tienes la información, sabes, sabes, tienes la información, lo has aprendido durante todo el tiempo. Y la sabiduría, creo yo, es poder aplicar ese conocimiento para lo que sabes que es correcto y lo que no lo es. Así de sencillo, ¿no? Ok, ya la sabiduría es cuando llevas a la acción. Sí, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que es correcto, como tú dijiste. Y bien, ¿qué conexión ahora hace Santiago entre sabiduría y fe? Fe, que es lo que estamos, el punto focal de esta lección. ¿Qué conexión existe entre estas dos, sabiduría y fe? Bueno, básicamente la fe es aceptar el plan que Dios tiene para ti. Y la sabiduría es, entonces ahí entraría en el sentido de que tú sabes, has leído, conoces la palabra, tienes la información. Entonces, sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. A veces no nos gusta mucho algunas cosas, pero sabemos que es lo correcto, ¿no? Es decir, hijo de, sé que lo que estoy por hacer no está bien, pero me gusta. Entonces, la conexión con la fe sería, bueno, ir a donde Dios nos mande o hacer lo que Dios nos pida sin dudar, sin reprochar. Muy bien. Yo creo que esa sería la conexión. Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, el hecho de saber que no solamente lo dice la palabra de Dios, sino también lo confirma la ciencia. Es, por ejemplo, que el alcohol es malo para nuestro cuerpo. Nosotros sabemos, tenemos ese conocimiento, esa información, pero ya la sabiduría es saber decir no cuando me están ofreciendo alcohol, a pesar de que incluso quizá a mí me den ganas de tomar alguna bebida alcohólica. Entonces, la sabiduría es poner el conocimiento en práctica para tomar, digamos, una buena decisión. Ok. Bien, ahora, referente a lo que leímos, debemos pedir con fe, sin dudar. En esta relación que existe entre sabiduría y fe, hay una palabra clave que es duda. Debemos pedir con fe, sin dudar. ¿No es esto difícil a veces? Cuando eso ocurre, es vital orar y comenzar a meditar en todas las razones por las que tenemos para confiar en Dios. La historia de Jesús, las profecías bíblicas y nuestra propia experiencia. Ahora, ¿de qué modo esto nos ayudaría a vencer toda duda que pudiera surgir ocasionalmente? ¿De qué manera nos ayuda a lo que tú ya sabes, a tu conocimiento y de acuerdo a lo que has vivido? ¿En qué forma te ayuda esto a tener una fe en Dios sin duda? Híjole, como decía Lucas, ¿no? Por la experiencia que llevas. O sea, ahí es donde maduramente la fe tiene que ser una fe madura. De acuerdo a lo que tú has experimentado toda tu vida. De acuerdo a la conexión, a la comunicación que tú tienes con Dios, es como tú vas a tomar esas decisiones de fe. Y donde no vas a reprochar absolutamente nada. Porque a veces Dios tiene planes que a veces para nosotros queremos, tenemos un ideal, ¿no? Pero Dios te dice, no, o sea, mira, por aquí no es, es por este lado. Entonces es donde tú maduramente debes de tener esa fe y tomar la decisión y tener esa sabiduría para poder tú tener un buen resultado de lo que Dios quiere que tú hagas. Muchas veces erramos justamente porque queremos decirle a Dios cuál es nuestro plan. Presentarle y decirle, bueno, yo quiero tal cosa, voy a orar porque tengo fe en que me vas a conceder esto que necesito. Que yo quiero. Exacto. Pero justamente la fe no es en lo que yo quiero, sino la fe se deposita en la persona de Dios. Entonces yo tengo fe en Dios, tengo fe en lo que Él me dijo, en la Biblia me lo confirmó diciendo que todo lo que haga va a ser para mi bien. Entonces, la fe se va a poner en práctica en eso que Él me dijo. Yo voy a hacer todo para tu bien. Entonces no voy a poner la fe en mis propios objetivos, sino en los objetivos de Dios. Muchas veces cometemos el error, incluso la gente que ya tiene experiencia en el caminar con Dios, a veces tropezamos y cometemos el error de decir, bueno, este es mi plan, si no sale es porque Dios no me bendijo. No, no es porque Dios no te bendijo, es porque vos pusiste tu fe en tu objetivo, no en los objetivos de Cristo. Y ahí es donde todo se va mezclando, se va ordenando, porque a veces nosotros en nuestro afán de querer cumplir nuestras metas o nuestros sueños, hace un rato hablábamos de las puertas, las ventanas que Dios va abriendo, va cerrando, entonces a veces nosotros buscamos abrir alguna puerta, vemos alguna señal y le buscamos para que se nos acomode a nuestros planes, a nuestro gusto. Entonces yo creo que es más bien estar conscientes de que sí, Dios escucha nuestras peticiones, Dios sabe de nuestros planes y nuestros anhelos, pero si Él conoce todo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces por más que yo le dé vueltas, al final voy a acabar donde Él quiere que yo esté y donde es lo mejor. Entonces yo creo que ahí también entramos en otro tema, porque a veces nosotros a pesar de que Dios nos guía muy claramente muchas veces por donde Él sabe que es mejor, nosotros muy neciamente vamos por otro lado. Entonces es obedecer, como yo le decía desde el principio, siempre he pensado que la fe es obedecer, a veces más ciegas. En cuanto a este tema, hay un versículo en el libro de Proverbios que siempre me gusta. Es mi versículo favorito, Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, poner la fe en Dios, no en mis propios medios. Decirle, bueno, este es mi camino, pero haz tu voluntad. Entonces tú márcame cuál es el camino. Este es el camino que tengo enfrente. Muéstrame si es este o si es otro. Ahora, en cuanto a la Biblia o alguna experiencia que ustedes hayan tenido, o lo que estudiamos en las historias bíblicas, ¿cuáles son todas las razones o algunas de las razones que tenemos para confiar en Dios y en sus promesas? Bueno, de las experiencias que yo he tenido, yo el año pasado me fui de misionera. Estuve en el país de Kirguistán y ahí era yo y Dios. No había absolutamente nadie más. Había gente a mi alrededor con las personas con las que yo trabajaba, pero aún así la única manera en la cual yo podía tener esa seguridad, esa fe de creer, era estando de la mano de Dios. Entonces, a mí, en eso de las experiencias que he tenido, es eso. Cuando uno está realmente solo, sin nadie que te pueda acompañar, es cuando tú en verdad maduras y tienes esa cercanía con Dios. Terminas dependiendo completamente de Él. Exactamente. Muchas veces dependemos de nuestros padres o de nuestros allegados para poder tomar decisiones, pero llega un momento en que estamos nosotros contra el mundo y no nos queda otra que aferrarnos de la mano de Dios para poder salir de las dificultades o tomar decisiones. En mi caso en particular, cuando yo terminé la universidad, no sabía lo que iba a hacer. Realmente yo había hecho muchos planes a lo largo de mi vida, pero todos se habían disuelto. Llegó un momento tal que yo decía, no sé qué más hacer, no sé qué otro plan hacer, porque terminan todos en tachos de la basura. Hasta que me cayó el 20 y me di cuenta de que realmente no eran mis planes, sino que tenía que aceptar los planes de Dios, porque Él sabe todo y Él es quien conoce qué es lo mejor para mí. Entonces, vi cuáles eran todas mis opciones y, como bien dijiste, Dios empezó a cerrar puertas y ventanas hasta que me dejó la indicada. El portón, dijera yo. Exacto. Ok. ¿Y qué personajes bíblicos en específico creen que nos ayudan a ver estos momentos de sufrimiento que en la vida se pueden tener y que está recalcada la fe? ¿Algún personaje que le llame la atención? Yo, en particular, el de la historia de José. Yo también pensé en eso. Todos creo que pensamos en eso. José no sabía para qué iba a Egipto, no sabía por qué los hermanos lo vendieron como esclavo, no sabía por qué tuvo que pasar estos dos años en la cárcel injustamente. Recién, casi podríamos decir, como que al final del camino fue cuando él pudo atar todos los cabos sueltos, digamos, y darse cuenta del por qué de todo lo que tuvo que pasar. La grandeza, ¿no?, que recibió al final la recompensa que tuvo él al final. Hay otro personaje que también, bueno, a mí en la persona me gusta mucho, David. Hay una historia de tantas que hubo en su vida, experiencias de su vida, que envuelve, yo creo, todo. Esa vez que David pierde la conexión con Dios y entonces empieza a servir a los filisteos. Él se va a esconder a la tierra de los filisteos. Hay un versículo en la Biblia en el que cuenta esta historia que a mí me mueve mucho cuando dice, o sea, que David llegó ante el rey de los filisteos y le dijo, bueno, dime qué es lo que debo hacer, soy tu siervo. Entonces, ese momento en el que él ve que está siendo perseguido por Saúl, pierde la fe, pierde la conexión con Dios y entonces cae una de tantas veces que él cayó. Y aún así la Biblia lo pone como David, un hombre que vivió según el corazón de Dios. Entonces, si perdemos la conexión que deberíamos de tener con Dios, perdemos la fe. Perdemos la fe y perdemos el camino. Entonces, una vez que David restableció esa conexión con Dios, es como el celular, ¿no? Pierdes la señal y no sabes qué hacer. Una vez que agarra la rayita otra vez, ah, bueno, que ya, me orienté otra vez. Entonces, una vez que David vuelve a tener conexión con Dios, vuelve a la fe, vuelve a haber comunicación directa y entonces sabe qué hacer específicamente. Eso a mí me gusta mucho. Recalculando. Recalculando. Muy bien. Una fe que no podemos desarrollar solos. Una fe que requiere de oración, que requiere de ayuno, así como este libro que les menciono, Encuentros, requiere de oración, de ayuno y de una... ¿Cómo se podría decir? Una súplica a Dios para que Él nos pueda ayudar a desarrollar más esa fe. Y ver cómo Dios nos ha ayudado en el pasado y que en el presente nos va a seguir ayudando. Una fe que solo puede permanecer como una planta que crece en cuanto al estudio de la Biblia y en cuanto a tu relación con Dios. La verdadera fe, decía este autor, que la verdadera fe es aquella que tiene una relación estrecha con Dios, como lo que tú decías. Y bueno, llegamos al final de este repaso de lección. Solo una cosa, alguien que quiera mencionar un punto importante que le llamó la atención o le recalcó y que quieren compartir con las personas que nos escuchan. Sobre la lección. La fe no es solo confiar a ciegas, es... siempre lo pongo en conjunto. La fe es tener una conexión con Dios, estar dispuesto a aceptar su voluntad y poner nuestros planes en sus manos. Nos guste o no nos guste lo que venga. Porque la mayoría de las veces no nos va a gustar porque nosotros no entendemos muchas cosas. Entonces es conexión, obedecer y hacer. Y bueno, deseamos que ustedes en su casa puedan desarrollar esta fe y que sigan avivando esta fe en Cristo. Recuerden que sin Él no podemos hacer nada y que esta fe es la que nos llevará también al reino de los cielos. Que tengan una excelente semana y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.